Bienvenidos a un nuevo recorrido del Museo Benito Quinquela Martín, esta vez en el marco de los festejos por los 150 años del barrio de La Boca. Mi nombre es Yamila Baleiras y hoy los llevo a caminar por un pasaje inigualable, uno de los paseos turísticos predilectos de nuestra ciudad. Muchos son los mitos tejidos alrededor de Caminito, pero hoy conoceremos el paso a paso de la historia que tiene como protagonista inevitable a Quinquela Martín. Este artista dotó al barrio de una personalidad cromática y la expresión más cabal de ello es la calle Caminito. Este pasaje ha sido y continúa siendo el sitio de reunión por excelencia en el barrio de La Boca y además una de las rarezas más fotografiadas de Argentina. Comencemos por el principio. Desde la década de 1930, Quinquela Martín había emprendido el proyecto de intervención de fachadas de la Vuelta de Rocha, pero la configuración definitiva del barrio tal como lo conocemos hoy se iba a abrir paso con la inauguración de Caminito. Inicialmente esta porción de terreno, conocido como la curva determinado entre las calles La Madrid y Magallanes, era transitado por el ferrocarril del sur. Razón por la cual ningún conventillo de los que lo conforman tiene entrada por esta calle, sino solamente paredones de sus patios. Pero desde 1954 esta curva se había transformado en una especie de baldío del que nadie se responsabilizaba y en el que incluso se tiraba todo tipo de desechos y desperdicios. Quinquela Martín, junto a un grupo de vecinos liderados por los hermanos Cárrega, fue el responsable de transmitirle al intendente de la época el deseo de asfaltar y urbanizar la curva, con la idea de convertirlo en un sendero de arte y proyección a la comunidad. El pasaje comenzó a ser transformado mucho antes de que el municipio levantara todavía las antiguas vías del ferrocarril y reparara el empedrado. Por eso la inauguración provisional se realizó en 1956. Quinquela decía que el pueblo era triste porque rendía un opresivo tributo a la falta de colores. Por eso lo que hacía en esta calle quería encenderlo al barrio entero. La inauguración oficial tuvo lugar el 18 de octubre de 1959 y ahí sí se declaró que Caminito subsistiría siempre como alma y espíritu de la boca para ayudar a que la gran urbe no sea jamás una ciudad fría y sin alma. Con respecto al nombre de la calle, este resulta de una combinación casi mágica. Quinquela quiso homenajear a su gran amigo Juan de Dios Filiberto, compositor de la música del tango que hoy conocemos como Caminito y que efectivamente dio nombre al pasaje en el que estaba inspirada. Pero la letra surge de un poema de Gavino Coria Peñalosa que refiere casualmente a otro Caminito en Olta la Rioja. Los dos músicos se conocieron a través de Quinquela y finalmente pactaron unir la inspiración de cada espacio en una misma canción. Incluso en homenaje a Gavino Coria Peñalosa, más tarde la ciudad de Chilecito ha nombrado una calle como Caminito, pero ésta nada tiene que ver con ninguno de los otros dos, ni el de Olta ni el de la boca. Con respecto a los colores históricos, se llevaron adelante diferentes cateos de los muros para determinar la antigüedad de cada color y la secuencia ordenada de los mismos. Pero el propio carácter espontáneo del Caminito hizo que no estuviera terminado ni siquiera el día de su apertura y que mientras se fuera concluyendo, otras zonas comenzaran a deteriorarse. Cuestiones económicas condicionaron también este procedimiento tan caótico de pintura, por lo cual fue muy difícil llegar a consensuar cuáles fueron los colores originales de cada tramo de la calle. Lo que conocemos como entrada o portal, por excelencia del pasaje, tuvo más de una combinación cromática a lo largo de los años. Y las fotos antiguas en este sentido ayudan muchísimo siempre que estén fechadas. Para los 60 años de Caminito, en el año 2019, el Museo Benito Quinquela Martín emprendió no solo la puesta en valor de los colores históricos con ayuda de Plavicón, el apoyo de Fundación Proa y de American Express, sino también un pequeño proyecto de divulgación a través de placas con códigos QR que permiten el escaneo de la información básica de cada autor y obra, pensado especialmente para quienes caminan por el pasaje y quieren enterarse de la historia de lo que ven allí. Como corolario de estos procesos de los 60 años de la calle, el director del museo, Víctor Fernández, escribió el libro que hoy constituye el estudio más profundo de Caminito. La idea de convertir a Caminito en un museo de bellas artes al aire libre no tiene antecedentes concretos, pero sí otros artistas como Ernesto de la Cárcoba creían que las obras de arte no eran solo elementos de enriquecimiento visual, sino que podían funcionar como herramientas educativas si eran accesibles al público en general. El valor pedagógico y educativo del arte residía en la posibilidad de estar al alcance del pueblo en contacto directo con él en un espacio abierto, de manera que el arte pueda llegar a despertar una conciencia artística popular. Caminito en este sentido y a los ojos modernos es una interversión urbana plagada de obras de arte en sus márgenes entre esculturas y relieves de artistas de la zona, especialmente convocados por Quinquela o de obras directamente donadas desde el Museo de Quinquela. Muchas originalmente las pintó el mismo artista porque el proyecto se vivía como algo colectivo, donde las autorías individuales se diluían en función del objetivo común. Si hablamos un poco sobre el telón de fondo de Caminito, que son los conventillos, tenemos que hacer también un poco de historia. La realidad habitacional de la Ribera Boquense se conformó al ritmo de una inmensa oleada de inmigrantes en torno a 1870. Para dar respuesta a esta gran concentración de población que por motivos laborales residía en zona portuaria, se gestó la tipología arquitectónica del conventillo, diferente a las estructuras que encontramos en otros barrios de la ciudad que se adaptan sobre la base de antiguas casonas. Estos conventillos, los del barrio de la boca se diferencian de aquellos no solo por cuestiones materiales sino también por aspectos simbólicos porque son el caldo de cultivo donde se cocina la personalidad del vecindario. Por su dependencia al perfil del riachuelo, el barrio se fue conformando sin ningún tipo de regulación que pudiera afectar la generación espontánea de las viviendas. No existió ningún criterio de orden compositivo del tejido urbano, ni siquiera una fijación de alineaciones para las fachadas y las alturas de las casas. Así que no se pudo dotar al barrio de una apariencia ordenada. Los inmigrantes que vivían en los conventillos venían en su mayoría de pueblos del mediterráneo y decidieron construir sus hogares a semejanza de esos lugares de origen y además hicieron penetrar en las viviendas las técnicas portuarias, la elevación sobre pilotes, la juxtaposición de volúmenes simples de chapa de zinc acanalada con la madera y las cubiertas con pigmentos al aceite. Se trataba de una tecnología constructiva muy simple que hacía uso de los materiales a disposición y de un uso infrecuente del color, que no se distribuye uniformemente en la fachada sino que se combina a modo de parches. destacan los pintorescos balcones con barandas de hierro forjado y también las ventanas de proporción vertical que en ocasiones presentan mamparas con vitrales y celosías de madera. Las habitaciones estaban ubicadas en la planta alta y solían acoger a familias enteras que compartían las instalaciones sanitarias y de cocina en la planta baja. Los patios estaban delimitados por galerías abiertas y conectadas mediante escaleras de madera con el piso superior. Estos patios son los espacios cruciales de la estructura ya que en ellos se amasa la identidad del vecino boquense y otorga a sus ocupantes un sentido de pertenencia pocas veces visto. A partir de la convivencia y la comunicación en el patio del conventillo, el vecino de la boca dibuja su conciencia social con un fuerte acento en la solidaridad, actitud provocada por el neto predominio obrero de las familias y sus demandas respecto a la falta de servicios, en ocasiones al hacinamiento y a las condiciones de higiene. Estas precarias condiciones se compensaron con una conciencia barrial de sólidos lazos fraternos. ¿Sabían que en Caminito funcionó un teatro durante 10 años? Este era un teatro muy especial, presten atención. Inicialmente la actividad teatral en el barrio de la boca había tomado lugar en galpones improvisados y había estado encabezada por actores aficionados, pero en 1883 se avanzó hacia una incipiente profesionalización de las iniciativas del teatro a partir del Dante Alighieri, un espacio en el que se desarrolló variedad de tragedias y dramas italianos. Sin embargo, habría que esperar casi tres cuartos de siglo para que una gran innovación se abriera paso. En 1957 un inmigrante ucraniano, Cecilio Madanes, encabezaría el primer teatro abierto de Caminito y lo iba a sostener hasta 1967 con la presentación de 12 temporadas sucesivas. Para concretar su idea de instaurar un teatro callejero pero profesionalizado, consiguió un auspicio municipal y el apoyo de la industria y el comercio, junto a préstamos del Fondo Nacional de las Artes. Así Madanes logró atraer a un público conformado por 123 familias que colaboraban en los montajes, donaban las sillas para la platea, prestaban los balcones de las casas para oficiar de decorados e incluso de camarines para los actores. El placer del espectáculo nocturno se unía a la mítica calle que encarnaba ya una vida intelectual en la boca. La escenografía, la utilería, el vestuario eran construidos específicamente para cada obra e incluso se preparaban coreografías para numerosos artistas en escena con afamadas orquestas y un sistema de iluminación destacado. Las puestas en escena fueron de reconocidos dramaturgos e incluyeron desde las picardías de Escapín de Molière, La verbena de la paloma de García Lorca hasta las de Barranco de La Ferrere o Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Caminito, entonces, es el resultado de lo que Quinquela llamó la batalla del color y 60 años después de su apertura estamos seguros de que la ganó porque Caminito es la boca y la boca es Quinquela. Gracias por celebrar con nosotros el cumpleaños número 150 del barrio. Hasta pronto. Gracias por ver el video.